Hola, bienvenidos al canal de GoldenMac. Si estás buscando un editor fotográfico para darle ese punto espectacular, ese retoque a tus imágenes, te voy a enseñar Pixelmator Photo, una aplicación que he estado probando durante las últimas semanas y que te puedo decir que se ha convertido en uno de mis editores favoritos. Vamos a ello. Pixelmator Photo es una aplicación, es un editor de fotos que lleva ya un tiempo en el mercado y que se ha convertido en una muy buena herramienta para todo aquel usuario, ya sea un perfil profesional como amateur, para editar fotografías con el iPad. Te voy a enseñar un poco cómo es la propia aplicación, todas las opciones que tiene y demás para que puedas valorar si te interesa o no, pero yo te puedo decir ya que para mí se ha convertido en una aplicación prácticamente imprescindible. Cuando inicias la aplicación vas a ver una galería con todas tus imágenes y demás. Una vez que señalas una, se abre en formato completo y justo aquí en la parte superior ves la opción de edición. Si pinchas ahí va a salir lo que son las herramientas de edición. Bien, en la parte superior como ves tienes el ajuste automático, otra opción para lo que son las correcciones de errores, la opción de recorte y la opción de edición. Aquí hay un detalle que me parece muy interesante de Pixelmator y es que este panel de edición, este panel de herramientas lo puedes desplazar a izquierda o a derecha. En mi caso esto es muy importante porque yo soy zurdo, cojo el Apple Pencil con la mano izquierda y si lo tengo en la derecha estoy tapando la imagen. De este modo me lo paso a la izquierda y ya puedo trabajar perfectamente. Bien, una vez que estamos aquí como veis tenéis prácticamente todo lo que necesita cualquier persona para editar una fotografía al cien por cien. Tenemos opción de modificar la temperatura, lo que es el tinte, la luminosidad con exposición, iluminación de sombras, brillos y demás. También tenemos la opción de poder tocar lo que es el color tanto de las sombras como de los tonos medios como de las zonas brillantes y luego también opciones por ejemplo de color selectivo. Según activamos nos están apareciendo los diferentes menús y podemos por ejemplo modificar el matiz de los tonos rojos o por ejemplo la saturación en los tonos azules. Aquí como veis es cuestión de ir indagando en cada una de las opciones y ver cómo afecta la fotografía para ir cogiendo esa práctica e ir cogiendo ese conocimiento que nos permita obtener los mejores resultados. También tenemos todo el tema de lo que son niveles que podemos ajustar de forma global o individual para cada uno de los canales. Tendremos una opción de curvas lo cual es muy llamativo porque con estas curvas ya prácticamente la fotografía se retoca un poquito y se le da bueno pues un acabado un look muy llamativo. Luego tenemos la opción de hacer un cambio de color seleccionando por ejemplo el color que queramos. Vamos a coger no sé vamos a buscar el azul y lo vamos a cambiar por pues no sé por un rojo. Como veis aquí tenemos el rango para modificar cuánto va a afectar la imagen y la intensidad del propio cambio. Esto es un ajuste que hay que hacer bueno con un poco de cautela porque si no te cargas la imagen pero que bien aplicado puede ser muy llamativo para conseguir resultados muy creativos. Luego tenemos la opción de hacer un blanco y negro, un monocromo, un sepia, la opción de difuminar, mezclador de canales, invertir, viñeta... En definitiva una serie de ajustes como veis por aquí con el viñeteado que te permiten darle ese look final tan llamativo a cualquier fotografía y que pase de una fotografía normal a una fotografía bueno pues un poco más espectacular. Lógicamente también la aplicación incluye una serie de filtros. Si te fijas en la parte inferior vas a ver filtros en blanco y negro y otra serie de efectos que de por sí con simplemente tocar ya hacen que la imagen tome bueno pues un look una apariencia completamente diferente. Todo esto como digo es muy sencillo y además en la posibilidad de realizar ajustes manualmente tú y luego añadirlos como filtros personalizados. Así que ya os digo si estáis buscando un buen editor fotográfico para revelar vuestras fotografías ya sean las que hagáis con el ipad las que hagáis con vuestro iphone o las que importéis porque hayáis realizado con vuestra cámara de fotos. Pixelmator foto me parece una muy buena opción. Os dejamos el enlace en la caja de descripción y cualquier duda o cualquier cosa ya sabéis que podéis utilizar los comentarios o las redes sociales y estaremos encantados de ayudaros para que sigáis sacándole el máximo partido a vuestros dispositivos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!